Este es otro programa de la guitarra y sus intérpretes. Como todos los miércoles, estamos con ustedes, ustedes, nosotros y la guitarra. Muy buenas tardes, Karina Rossi. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, ¿y tú? Muy bien. Hoy nuevamente no tenemos a César. Bueno, parece que... Él nos pidió expresamente que les comentáramos que mañana en el Cabildo de Montevideo los esperamos a todos para el concierto con Gonzalo Rey. Hoy está aquí con nosotros, ya lo vamos a escuchar. Vamos a hacerle algunas preguntas, vamos a escucharlo, tocar. Y mañana ustedes van a dar la oportunidad de escucharlo en el Cabildo de Montevideo, 19 y 30 horas, como siempre, con entrada. Como si están bien, a las 19 horas, 19 y 30, en el Paso de las Duranas. En el Paso de las Duranas. Pablo Ibarne. Dos cosas interesantes, Pablo Ibarne estará tocando en Paso de las Duranas y además, un homenaje se hará a Abel Carlevaro en Paso de las Duranas, donde se emitirán algunos videos, conciertos y algunos videoclipos. Bueno, también tendríamos que anunciar para el viernes 17, en el Cabildo, un interesante concierto de Victoria Gómez. La flautista argentina. Y con Elizabeth González, con guitarra, que van a hacer obras de opositores. Dúo de flauta y guitarra, también va a ser en el Cabildo de Montevideo, pero esto es el viernes 17. Ya se los estamos adelantando para que no ajen de nada para ese viernes 17. Y estén en el Cabildo de Montevideo también presenciando ese hermoso concierto. Dúo de flauta y guitarra con Elizabeth González y la flautista argentina. Bueno, Karina, le vamos a dar la bienvenida a Gonzalo Rey, que es el guitarrista que va a dar el concierto en el día de mañana en el Cabildo, ¿verdad? Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Contento con el concierto de mañana? ¿Nervioso? Sí, estoy con bastante cosas, un panorama bastante extenso, todo que va con la música, pero... Pero, este... Bueno... ¿Has venido tocando en estos... Sí, estuve tocando por el interior, estuve en Durazno. En Durazno. ¿Qué tal el público? ¿Cómo te has recibido? Bien, bárbaro. ¿Eso público fue...? Sí, eso fue oficiado por Juventudes Musicales de Uruguay. ¿En dónde fue el...? Fue en la casa Amigos de la Música. Amigos de la Música. Aprovecho para mandar un saludo para la gente de Durazno. Igualmente, ¿verdad? Muy cari. Bueno, a propósito de eso, de ser Amigos de la Música, este sábado hay un interesante homenaje a Julio Martín, y su llangúre. Sí, yo, el concierto que yo fue en homenaje a él también. Ahí está. Bueno, parece que siguen los homenajes, entonces va a haber, digamos, una conferencia sobre él, efectuada por Oscar Padrón, el licenciado Oscar Padrón. Y bueno, va a haber también una parte de guitarra también, Karina. Y otra cosita, nos mandaron un email diciendo que el movimiento guitarrístico de Pando comienza su ciclo de conciertos próximamente. Después que iremos dando detalles, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y con respecto al concierto que vas a dar mañana, contanos acerca del repertorio. Bueno, la primera parte voy a tocar todos compositores europeos. Voy a tocar algo de Weiss, Fernando Sor, Tárrega, Albert, que es un compositor alemán del periodo clásico también. La segunda parte son compositores americanos. Voy a tocar Barrios, Villalobos, Pierri y Browall. ¿Con cuál pensás abrir? Ahora, mañana voy a empezar con Weiss. Con Weiss. ¿Sería interesante que pudieras tocar algo de Weiss ahora? Bueno, con lo que voy a empezar mañana. Muy bien. Es una bourrée de la suite 21 de Weiss. Muy bien. Original para la U. Para la U, ¿verdad? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Tienes una carrera concertística, dedicarte exclusivamente a esto? Sí, concertística me gustaría, pero se sabe que es muy difícil, ¿no? También me gusta mucho dar clases, doy alguna clase particular. Me gusta también la docencia. Pero sí, la idea mía es tocar. ¿Es tu vocación definitivamente? Sí. ¿Te ocurrió en algún momento viajar o vivir en el exterior y poder desarrollar una carrera en otro país? Sí, me gustaría. Por lo menos probarlo, no sé. Pero siempre volverlo. Uno siempre, sí, está muy arraigado de las cosas que tiene acá también. Pero sí, me encantaría. Recuerdo una vez hablando con Fernando Cabrera, un colega también, además de compositor que todos lo conocemos, y cantautor, un muy buen guitarrista, Fernando, que precisamente esta noche, cerca de las diez y media de la noche, estará presentando su segundo show como solista en el bar El Ciudadano. Así que para aquellos que les interese, estará Fernando. Bueno, bien. El del miércoles pasado también fue muy bueno y prometen que este será mucho mejor y va a estar solo ahí. Y hablando con Fernando, él me decía, la sociedad uruguaya, nuestro país, tiene la suerte de albergar muchísimos músicos, muchísimos guitarristas. Por supuesto. Mucho más de los que puede cuidar y de los que puede proteger. Es cierto. Digo, cuanto a darle oportunidades a todos. Es así. Y eso es cierto. Siempre se busca ese medio, ¿no? Hay muchos guitarristas en nuestro país. Hay muchos. Y muchos buenos. Que eso es importante. Claro. Gonzalo, tú habías recibido una oferta, o digamos, o estás ensayando, o están estudiando un poco, la posibilidad de integrarse a un grupo de guitarras. De Santa Fe, ¿verdad? Con el maestro Aukey, puede ser. Sí. La cosa fue que, bueno, yo estuve tocando en junio en Santa Fe, por un intercambio que está haciendo la Universidad de Santa Fe con Musical Miranda acá en Montevideo. Y, bueno, tuve la oportunidad de poder ir allá. Y me vio Néstor y se ve que le gustó. Y me invitó a un cuarteto que ya existe hace 12 años. Pero están... Muy conocidos. Están divididos ahora. Sí, el cuarteto de Santa Fe. Claro. Y están divididos. Hay dos por un lado y dos por el otro. Y entonces me dijo a mí y a otro amigo mío, colega, Ignacio Giovanetti, para que formáramos con ellos el cuarteto. Está, obviamente, el proyecto. Todavía no... Sí, pero han tenido alguna entrevista allá con Álvaro. Sí, sí, él estuvo acá por la desgracia de Carlevaro. Bueno, me alegro que tengan suerte, ¿verdad? Esperemos que sí. Bueno, Gonzalo, Karina, vamos a ir a un corte, ¿verdad? Estamos de vuelta nuevamente. La guitarra y sus intérpretes hoy con la presencia de Gustavo Rey, que mañana se presentará en el Cabello de Montevideo, 19 y 30 horas con entrada libre, para que todos ustedes puedan asistir. Nos gustaría escuchar algo más de lo que vas a interpretar mañana. Bueno. Augusto, elegí lo que quieras. Voy a tocar una obra de... Primero quiero corregirte Gonzalo Rey, no gustaba. Sí, Gonzalo, perdón. Este... Bueno, voy a tocar una obra del padre de mi profesora, Pierre Riza Pérez. José Pierre Riza Pérez. Un pionero un poco de la guitarra. Sí, lo que hacía él era... componía obras más bien folclóricas y las adaptaba al lenguaje de la guitarra. Un gran sabor regional. Exactamente. Y además es una especie de documentación, ¿no? Una música documental, digamos. Sí, sin duda que sí. Todo de Pierre Riza Pérez. Bueno, voy a tocar la campera de Pierre Riza Pérez. Quino... Si... Si... Si..." fino, Estalla en la canción. He... Antes de hubieres esc 베teros estén en la canción. Él se Él se Galla clothes de rock y roma. En la canción de ero... inlices tres cantisce arcos tracks. Los Iniculares.. facebook. Cl recipients de la canción. Gracias por ver el video 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 Y además de ver el video